Bueno, quinta etapa, hemos empezado muy bien, ayer hicimos una gran etapa, nos pusimos en posición, sabíamos cambiar el ritmo, estábamos bien y hoy una etapa que ya entrábamos en arena donde nos favorecía y es lo que esperábamos, pasar estos tiempos anteriores y llegar a estos tramos. El turbo ha dicho basta, se nos ha roto el EVG del turbo y después del CP1 hemos conseguido en primera, poniendo aceite, llegar al CP2 y ahí ya nos hemos subido y hemos conseguido encontrar una pick-up que nos está remolcando ahora para llevarnos al campamento y allí intentar, vamos a poner el turbo que el año pasado sacamos, hemos usado en el Dakar el año pasado y este año hemos puesto uno nuevo por si acaso, pues bueno, uno se ha roto así que intentaremos terminar la carrera, saber mañana, desconocemos qué porcentaje de white points nos quedan por hacer, si nos compensarán con la forfetaria, la penalización forfetaria o nos enviarán a la clasificación Dakar Experience detrás de los clasificados en carrera, pero seguiremos haciendo las etapas en lo posible. Venga, hasta pronto.